Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre. Hoy analizaremos el fin de la Unión Soviética y su impacto en la salud de Ecuador, por supuesto. Cuando llegué a la Unión Soviética a presenciar con mis ojos el fin de la Unión Soviética, porque me era inaudito, era imposible, consideraba que aquello era una propaganda. Que por más que había visto en la televisión el fin del muro, en Alemania, el fin del muro de Berlín, el ver aquella caída, el derrumbamiento de la Unión Soviética, me parecía inaudito porque yo había sido un fiel seguidor del marxismo, me había ido a los campos, había ido a luchar por los campesinos y olvidarme de un posgrado, etcétera, etcétera, pensando que las cosas cambiarían desde allá, desde el campesinado, desde los más pobres. Y la razón era que no me cabía en la idea de mi cabeza que yo, un individuo de la Mariscal, de los pelucones del Quito, pudiera vivir tan diferentemente a lo que vivía un campesino de la provincia de Esmeraldas, con la cual quedé vinculado y enlazado desde 1974. Cuando cogí una mochila y me fui a dar una vuelta por el Ecuador y descubrí a la provincia más rica del país con la gente más pobre del país. Es que era tan fácil morirse, era tan fácil enfermarse, que me enfermé y me escapé de morir. Entonces vi la muerte y la enfermedad tan cerca que me parecía que vivir en Ecuador era realmente una hazaña. Cuando llegué a la Unión Soviética, es decir, cuando llegué a la Nueva Federación de Rusia, tres meses apenas, perdón, un mes apenas después de que se terminó todo lo que fue la Unión Soviética, pues primero aterricé en un campo de nieve, porque el aeropuerto de Sheremie, Tevo, era solo nieve, que me llamó mucho la atención, llegué en un invierno, justamente llegué en enero. Y luego, la gran sorpresa fue que me fui al servicio higiénico y no había servicios higiénicos, habían unos hoyitos para hacer la deposición, eran unas letrinas, me parecía eso algo primitivo. Yo lo había visto en los campos de Ecuador, eso se lo hacíamos nosotros a los indígenas, cuando no teníamos servicios higiénicos, cuando no había agua potable. Encontrar eso en el terminal del aeropuerto, en la terminal, en la vaxal de los trenes, me parecía absurdo. Luego me tocó viajar de Moscú a Volvogrado en un tren, pero era un tren de la Segunda Guerra Mundial. Era retroceder en el tiempo, era vivir las películas de la Segunda Guerra Mundial. No me cabía en la cabeza. Se vivía realmente con una situación de pobreza en Rusia. Cuando llegamos a Volvogrado, la gente hacía columnas para vender la leche que había logrado sacar mediante un papelito, que era un sistema de pago que se les daba a los jubilados, y con lo cual reclamaban leche, y ellos corrían a venderla en la estación del tren. Se vivía la pobreza más absurda. Y llegamos en un grupo de muchachos y adultos, ya éramos profesionales, yo ya era médico, y ya habían otros profesionales, todos éramos profesionales los que llegamos a hacer un curso especial sobre comercio con la Unión, con la Nueva Federación de Rusia. Y a entender lo que yo personalmente fui a estudiar lo que era el glasmas y la perestroika, porque era un suceso hablar de transparencia en el mundo, era el lenguaje, era la palabra en la boca desde el Papa hasta Gorbachev. Los dos pueblos del mundo, hablando la misma palabra, eso era un algo sorprendente, hablar de transparencia. Llegué a un hostal, a un hotel, en el hotel también habían llegado gente de dos países en guerra, Armenia y Azerbaiyán. Ahí vivían, viéndose las caras, y los dos estaban en ese lugar para salir a comprar armas en la mayor fábrica de armas de Rusia. Porque yo llegué a la ciudad de Stalingrado, que se llamaba en ese momento Volvogrado, le cambiaron hasta el nombre. Que no querían saber nada de Stalin. Stalin era el enemigo de la Unión Soviética, de la Nueva Federación de Rusia. Era el individuo que había matado a más de 20 millones de seres humanos de manera selectiva. Era el engendro de la crueldad de un país que desaparecía. Era la imagen, era todo lo que representaba. Entonces Stalin era borrado de todo, de las calles, de los monumentos, todo lo que existía. Entre esas, la ciudad de Stalingrado, cambió a Volvogrado. En ese lugar estaban armenios viéndose la cara con Azerbaiyán a los dos. Compraban armas para después irse a matar. Cuando salí del hotel me llevaron a una residencial. Y la residencial era inaudito. Era realmente una catástrofe. No había quien limpie, todo era sucio, todo era desordenado. La gente vivía de la peor forma imaginable. Había toda la desazón, toda la falta de higiene que se podía uno llegar a imaginar. No podía ser eso una universidad. Y era la universidad más importante de Rusia desde el punto de vista tecnológico porque tenían un área denominada el Área Cero, donde estaban los mejores científicos de Rusia haciendo armas. Porque las armas, desde ese tiempo hasta el día de hoy, son la principal fuente de ingresos económicos de Rusia. Entonces, me vino, comencé a estudiar historia, a visitar los museos, a tener profesores de historia. Las clases eran en español, pero, porque se suponía que me iba a quedar solamente seis meses. Pero tuve que quedarme después un año y más. Y después aprendí a hacer negocios con Rusia y me quedé vendiendo flores seis meses al año, los otros seis meses en Ecuador. Era médico en Ecuador y comerciante de flores en Rusia, abriendo el negocio de flores, siendo el primer exportador de flores. Llevé y organicé con el actual embajador en Australia. La primera exposición de flores de Rusia, llevando desde aquí a los exportadores de flores, era el miembro de Expo Flores. Imagínense, era un revolucionario que se fue a Rusia y que terminó siendo de la élite de Quito en la asociación de la asociación de Expo Flores, de exportadores de flores. Era una vivencia. Mientras aquí tenía que saludar y conversar con los hombres que tenían lavabos de oro y se movían en Toyotas 4x4 y todo era lujo y esplendor. Los floricultores de Quito y de Ecuador, allá en Rusia yo tenía que venderles a la mafia de los mercados porque todo el país se convirtió en una mafia. Tenía que pagar protección en Rusia, tenía que pagar la crisha en Rusia. Si no, un día me intentaron robar, se llevaron 5 mil dólares hasta Caterimburgo, una ciudad en los rurales y no sabía qué hacer, llamé a mi mafia, a mi protección. Les dije, bueno, me ha pasado esto. Y la pregunta que me hizo mis mafiosos protectores, la guardia que tenía que pagar obligatoriamente protección, me dijeron, ¿qué quieres, la oreja o el dedo? Dije, no, yo solo quiero el dinero, que este señor se me ha llevado en flores. Bueno, me trajeron el dinero, no sé si, ¿qué hicieron con la oreja o con el dedo de aquella persona? Pero así funcionaba Rusia. Si uno ponía un negocio en Rusia, tenía que pagar protección. Cuando finalmente un día me negué a pagar la protección a otra mafia que estaba ahí, que era una mafia de Armenia, simplemente encerraron a las personas que trabajaban para mí dentro de los cuartos fríos, les ametrallaron todo, se llevaron todas las flores, víspera de la exposición que íbamos a organizar en el año 1995. Y cuando llegué, estaban rotos la cabeza, una muchacha que se había escondido en el baño, que había estado en el baño, se salvó de no todos, se quedaban muertos, posiblemente congelados en los cuartos fríos, porque la mafia los dejó encerrados ahí. Y se llevaron toda la plata. Ese era el mundo en el que yo vi. Pasamos de un país en el desastre más grande, donde la gente vivía en condiciones terribles, como la que se vive en Venezuela ahora. Y, donde no había necesidad de pagar protección para poder hacer cualquier negocio. era el país de la mafia, el alcalde de Moscú. No solamente que era el alcalde de Moscú, era además el jefe de la mafia. El alcalde de Moscú había logrado llegar a ser el jefe de la mafia mediante un sencillo proceso. Había logrado crear un barrio especial llamado Sonseba, con una donación de Alemania, para que los soldados que estaban en Alemania del Este, los soldados rusos y la policía de la KGB, fuera sacada de Alemania Oriental y se estableciera en Moscú, en un barrio especial que se financió con dinero de Alemania Occidental. El barrio se llamaba Sonseba, y de ahí nació la famosa mafia del sol. Sonseba quiere decir sol. Y esta mafia era la que ayudaba al alcalde de Moscú a controlar todos los puestos de venta de los metros. El metro de Moscú es más grande, enorme, 90 kilómetros. Tiene solamente uno de los círculos. Se mueven 9 millones de personas. 8 millones de personas se movían cuando yo estaba ahí. Era un mundo subterráneo. Y había grandes iniciativas empresariales de negocios. Pero todas las iniciativas tenían que pagar protección. Y la protección la pagaban a la mafia. En primer lugar, fue la mafia sureña, es decir, Armenia, Georgiana, Azerbaiyana. Pero luego, la mafia rusa, la mafia de la Sonseba, fue y los quitó todos, los correteó, los sacó de los hoteles, los sacó de todos los casinos, de todos los lugares, le persiguió a la mafia chechenia, que era la más violenta de todas. Fueron y ametrallaron a Chechenia. Se tomaron Chechenia, los rusos, en venganza por todo lo que los chechenos hacían con su mafia dentro de Moscú y dentro de toda Rusia. Era tan difícil vivir en ese país donde la mafia emergía después de la destrucción de la Unión Soviética. Que había muchachos que cambiaban dinero, vietnamitas, hindúes, que tenían que pagar a la mafia por cambiar dinero dentro de las residenciales. Y cuando no les pagaban, simplemente el muchacho aparecía muerto, lanzado desde una ventana de los edificios de las residencias, por esta mafia. Y bueno, se decía, no, fue un suicidio. Ahí, cuando uno pedía justicia, venía el abogado y le preguntaba a uno, ¿cómo quiere usted que le recuperemos su dinero? Bueno, ¿en dos semanas o en seis meses? En dos semanas. Ah, bueno, la mitad de lo que usted va a recuperar es mío, lo tiene que pagar, y la otra mitad es para usted. Se la damos en dos semanas, pero solo la mitad. ¿Eh? Así eran los acuerdos. Entonces, en dos semanas, a tener que ir a una justicia que nadie sabía cómo funcionaba, quién era el juez, quién era el policía, era el fin de la Unión Soviética. ¿Cómo se llegó a esta situación? Pero lo que más desconcertaba a la Unión Soviética era la verdadera catástrofe psicológica para los rusos. No fue solamente al descubrir que no eran la primera potencia mundial, que les habían engañado toda la vida, y que no estaban a punto de ganar la guerra tecnológica a los Estados Unidos, porque cuando llegaron las computadoras personales, eso fue realmente lo que desmoralizó. Es como cuando llegó la escritura a América. Lo que los indios no alcanzaban a entender era cómo los españoles podían transmitir mensajes y hablar con tanta precisión. Y era gracias a la escritura. ¿Cómo podían contar los hechos? ¿Por qué tenían un tipo que estaba todo el tiempo escribiendo? Los notarios que acompañaban a los expedicionarios. Los cronistas, que se llamaban los cronistas de las Indias. Lo mismo pasó allá. Cuando llegaron las computadoras personales, el mundo se acabó. Pero, ¿qué sucedía? ¿Cómo era la vida? ¿Qué se acababa? Se acababa aquel mundo en el que realmente todos tenían educación, todos tenían salud, todos tenían trabajo, donde había seguridades, tenían vivienda, tenían pequeños departamentos, chiquitos, de 40 metros, no cómodos, pero tenían departamentos. Y no tenían que preocuparse por el pago de la luz, no tenían que preocuparse por el pago del agua, ni por el pago de la calefacción. No, no, no. Todo era cubierto por el Estado. A cambio de esto, todo el mundo tenía que hacer lo que alguien le decía que tenía que hacer. Es decir, no podías irte a otra ciudad sin un permiso que se llamaba Propizca. No podías hacer, hablar mal del gobierno, no podías recibir, si eras una chica, un regalo, porque eso se consideraba prostitución. En fin, era un Estado conducido por una policía, por un... Y esa policía utilizaba a tu familia, a tus hermanos, a tu gente, como delatores. Entonces, si tú hablabas mal, o decías algo, estabas caías bajo sospecha, la persona que te iba a hundir, no era el policía. Era tu hermano, era tu primo, era tu compañero de clases. Cuando llegué ahí, me pidieron a mí que fuera el delator de mis compañeros dentro de la Universidad de Borgogrado, dentro del Instituto de Politécnica de Borgogrado. Les dije, no, señores, ustedes necesitan a alguien así. Hagamos una cosa, hoy vamos a convocar a elecciones y vamos a votar quién es el representante de mis compañeros, ya vamos como 20, 25, y quién puede tomar las decisiones. Es así como se convocó con la asistencia de todos los profesores de la Politécnica para ver qué era una elección. Nunca habían elegido al presidente de una asociación de escuela, nunca habían elegido al presidente de un comité, no, todo venía ya desde atrás. Este fue cómo se vivió, cómo se vio el fin de la Unión Soviética. Bien, ya les contaré a ustedes alguna cosa más. Gracias. Gracias.